Tienen miedo. Los haters del Real Madrid tienen miedo. La Porta tiene miedo. Xavi tiene miedo. Todos tienen miedo. Mucho miedo de lo que se viene. Que los Vinicius, que los Mbappés, que los Hendrix, que los Rodrigos, que los Bellingans... Tienen miedo. ¡Vamos, video! Vinicius, esperanza. Champions League, la gloria avanza. Vale, vale, gente. Vamos con la última hora del Real Madrid de Kylian Mbappé, que va a ser nuevo jugador del Real Madrid en verano. Mbappé va a llegar al Real Madrid para poder triunfar. Como él siempre lo ha querido a nivel de clubes, porque con selección ya se quitó el peso de encima, ya ganó el Mundial, así que ya no tiene el peso encima de ganar un Mundial. Por ejemplo, Kylian Mbappé llega al Real Madrid, creo yo, siendo, si no el mejor jugador del mundo, al menos el segundo o el tercero, porque para mí Vinicius, en este momento, es el mejor jugador del mundo. Pero ahora, Mbappé, a ver, hay que verlo en la Champions. Que en la Champions vamos a ver qué hace esta temporada. La próxima, que lo gane todo con el Madrid esta temporada, que no gane nada, obvio. Pero bueno, tienen miedo. Hace unos días, a ver, quito esto un momentico. Hace unos días, Laporta habló para Mundo Deportivo. Yo no había tenido en cuenta esa entrevista, en donde Laporta dice, no envidio al Madrid con Mbappé, distorsionará su vestuario. Ay, amigos. ¿Ustedes qué opinan sobre lo que dijo Laporta? No envidio al Madrid con Mbappé, distorsionará el vestuario. ¿Ustedes se imaginan? Florentino Pérez diciendo, no, Neymar llega al Barça y va a distorsionar el vestuario. No, Vitor Roque, mal fichado. O sea, no está a la altura del señorío del Madrid. Ese señorío ese es del Madrid. ¿Qué hace un presidente de otro club diciendo eso? No envidio al Madrid con Mbappé, distorsionará su vestuario. El presidente azulgrana cree, de concretarse el fichaje del francés por el club blanco, su llegada provocará problemas en su plantilla, en forma de envidias y la salida de algún otro crack. Bueno, con Gareth Bale, con Cristiano Ronaldo, con Karim Benzema, con Maltry, con Kroos, no pasó nada. Estamos hablando de leyendas, ¿no? Digo yo, no, el señor Laporta. El otro es Xavi. Cuando le preguntan por Mbappé, se molesta. Pero no me preguntéis más por Mbappé, de verdad. No, es que no voy a hablar más de Mbappé. Lo siento, ¿eh? Claro que no pueden hablar porque no pueden fichar. Porque están arruinados, es la realidad. Tienen miedo. Estas portaditas, estas portaditas de mundo deportivo. Así es, el titular. No envidio al Madrid con Mbappé, distorsionará el vestuario. Esto es miedo. Esto es miedo. Tienen miedo. Están cagados de miedo. Saben que lo que se viene va a ser fuerte, va a ser duro. Mira Messi. Con Messi. Con Messi. Le sacamos más Champions de cuando no estaba Messi. El mejor futbolista de la historia. Y le sacamos el doble de Champions que antes. Entonces, como que Mbappé. Sí, Mbappé es un motivo. Mbappé es un motivo fuerte para ganar Champions. Claro que sí. Si pones a Jude Bellingham. Si pones a Rodrigo. Si pones a Vinicius. Si pones a Hendrik. Si pones a Kroos. Si pones a Modric. Si pones a Davis. Y le pones arriba a Mbappé. Yo creo que alguna Champions nos vamos a llevar. Y da miedo. Les da miedo. Es lo que hay. O sea, no hay más. Encima a Vinicius le entregan hoy el mejor jugador del mes de la liga. Enhorabuena pone Real Madrid. Enhorabuena a Vinicius, jugador del mes de la liga. Que sigan criticando. Les va a seguir dando de mamar. O sea, encima de que Mbappé y tal. Este otro jugador del Madrid. Este que molesta tanto en la liga. Que molesta tanto a las personas. Este hombre. Que para mí es el mejor del mundo en la actualidad. Está dando de mamar. Bastante. Y el inicio del miedo es él, claro. Lo tenían convertido en un meme. En burlas. Metió gol en una final de Champions. Y ahora le están tirando odio. Le están tirando hate. Antes eran risas. Ahora es hate. Ahora es amenaza de muerte. Vinicius, muérete. Por parte de los haters. En España. ¿Vale? Ahora. Con Rodrigo. Pues las remontadas. Las remontadas en Champions. Ahora. Llega Mbappé. Ya sabemos lo que es Mbappé. Que asegura de 40, 60 goles por temporada. Y este tipo que metió 3 goles esta semana. En Wembley. En el Bernabéu. Y ahora ayer clasificó al Palmeiras a una final. Tiene miedo. Mira, Xavi. Cuando le preguntan por Mbappé. Es que me deja risa. Pero no me preguntéis más por Mbappé. De verdad. No, es que no voy a hablar más de Mbappé. Lo siento, ¿eh? Que en serio. O sea, es que. Yo gozo con esto. En serio. Es que. Nos vamos a reír. Nos vamos a reír. Lo que nos vamos a reír. Señoras y señores. De esta gente. Los mismos que ponían Mundo Deportivo. Creo que era. O era Sport. Los mismos que ponían. ¿Cómo es que era la portada? ¿Cuarenta millones para tapar vergüenzas? Ponía Mundo Deportivo era. O Sport. La portada de Luka Modric. Que el Madrid ficha a Modric. Cuarenta millones para tapar vergüenzas. Y Modric les tiene dando de mamar. De mamar bastante. El otro era Gareth Bale. Criticando a Gareth Bale. Toma tus tres Champions seguidas. Y te cae la boca. Y toma tu golazo en la final. Jubilando a su reemplazo de Beckenbauer. Bartra. Sí, porque. Bartra también fue otro reemplazo. De Beckenbauer como Kubarczy. Ya nadie se acuerda de Bartra. Pero bueno. Xavi. Xavi es lo suyo, ¿no? Pero no me preguntéis más por Mbappé. De verdad. Nada más de pensarlo. Es que me da tanta risa. En serio. Tiene miedo. Tiene mucho miedo. Es que. Yo cuando veo esta imagen. Y ahí que nos pones a Bellingham. Cuando yo veo esta imagen. Veo lo que está consiguiendo Vinicius. Vinicius con toda la presión que tiene encima. Y destacando por encima del resto. Que alguien por favor me lo explique en serio. No saben lo que se viene. Y encima. Este otro señorazo. Como pone mi amigo Davidito Valdés. Líder en la Bundesliga. Semifinal del Apocal. Cuarto de la Europa League. Rechazó al Liverpool y al Bayern. Xavi Alonso confirmó que se queda en el Bayern Leverkusen. Sí señores. Porque está a la espera. La verdadera chavineta. Está a la espera del Real Madrid señores. Lo que se viene va a ser tremendo. Metes a Xavi Alonso. Metes a Davis. Vinicius. Mbappé. Hendrick. Rodrigo. Bellingham. Camavinga. Fede Valverde. Y se va a venir lo bonito. Lo bonito. Tienen mucho miedo. Un saludo. Madre dices a la muerte. No olviden suscribirse al canal. Darle me gusta al video. Y darle por favor gente muy importante. Que abajo le den a la campana de notificaciones. Para que le lleguen todos los videos gente. Es muy importante. Al lado de suscribirse. Suscríbanse. Ahí está la campanita de notificaciones. Para que la activen. Y pues. Youtube les recomienda los videos. Entonces nos estamos hablando. Y cuéntenme acerca de esto. Mbappé va a distorsionar el vestuario. Dios mío. Prime deslumbra. Con su destreza. Cross en el medio. Maestría y certeza. Florentino Pérez. En cada sueño. Madridista hasta la muerte. Siempre dueños. 0 L trip. Uper De意ing. Ki. 10 11 13 idamente